Muy buenos días. Comenzamos hoy de la única forma que se puede comenzar, que es manifestando la tristeza y la conmoción por la nueva víctima de violencia de género que se ha producido en Castilla y León, en la ciudad de Burgos. Creo que es triste, pero era necesario comenzar con esta repulsa y mostrando la conmoción que seguramente todos y especialmente ustedes como compañeros de la víctima pueden tener en este momento. Apoyo y solidaridad a los familiares es lo único que podemos hacer en este momento ya por Yolanda, por ella poco podemos hacer, pero sí manifestar nuestro cariño y nuestro apoyo a todos sus familiares y amigos y a ustedes como compañeros. Y una vez más, manifestar la repulsa y el dolor ante algo que realmente es complicado de atajar por más esfuerzos que estamos haciendo y que la sociedad debe tomar cartas en el asunto de una forma decidida cuando vemos que se ponen los medios y algo sigue fallando porque se siguen produciendo hechos como el que ahora estamos denunciando. Creo que todos debemos participar en ese apoyo a las mujeres que puedan estar sufriendo una situación de estas características, el que sepan que no están solas, que la Administración autonómica ha puesto a su disposición toda una red de dispositivos a los que se pueden acercar para asesorarse, para consultar, que toda la sociedad debemos estar haciendo piña cerrada para apoyar a estas mujeres a que den el paso, a que cuenten su problema, a que acudan y puedan disfrutar de los recursos que se ponen a su disposición. Insisto, tenemos que seguir denunciando estos hechos, pero más allá de la denuncia, que siempre estará ahí, debemos implicarnos como sociedad en la información a las mujeres que puedan estar sufriendo este tipo de acosos y que, al final, terminamos denunciándolo cuando ya no hay remedio. Por lo tanto, mi llamamiento a toda la sociedad para cerrar filas en torno a esta lacra social y el compromiso, desde luego, de la Junta de Castilla y León de seguir trabajando y poniendo a disposición de las víctimas los apoyos que puedan necesitar. Pasamos a continuación a exponer los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno durante esta mañana. El primero de ellos se corresponde con una subvención de la Consejería de Empleo de 334.000 euros en ayudas para trabajadores autónomos de la cooperativa Servicarne afectados por el incendio de las instalaciones de Embutidos Rodríguez. Como ustedes saben, en el marco de la Fundación Anclaje se aprobó tomar una serie de medidas para apoyar a estas personas que estaban afectadas por el incendio, que, por lo tanto, hasta que la actividad se renueve en la fábrica de Embutidos Rodríguez tenían una situación social complicada. Desde ese punto de vista, precisamente desde el punto de vista de las ayudas sociales, se arbitró y se acordó con el diálogo social y con los agentes representantes de los sindicatos el arbitrar un mecanismo nuevo por el hecho diferencial que precisamente tenía este caso para que estos 280 trabajadores pudieran recibir las ayudas. La mecánica que se ha arbitrado como nueva medida desde la Junta de Castilla y León ha sido la figura de un convenio en el que, participan en la aportación económica, Embutidos Rodríguez, Servicarne y la Consejería de Empleo, desde la Junta de Castilla y León a terceras partes, con el compromiso de poner a disposición una primera financiación de un millón de euros que pueda contribuir a que las familias afectadas que lo puedan necesitar y que en este momento estén percibiendo menos de salario mínimo interprofesional puedan tener esta percepción salarial hasta el plazo en que se retome la actividad. Arbitrarlo como una medida social ha sido fruto de este acuerdo. El mecanismo que tiene la Junta de Castilla y León es la Fundación Acción Social y Tutela y, por lo tanto, el convenio se ha firmado también por parte de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, responsable de esta fundación tutelar. Tanto Servicarne como Embutidos Rodríguez como la Consejería de Empleo han hecho las transferencias correspondientes a la Fundación Acción Social y Tutela, que será la encargada de entregar esta prestación social a cada una de las familias que lo pueda necesitar. Por lo tanto, en este momento, tanto con el convenio ya firmado como con estas transferencias de crédito realizadas desde la propia Administración Autonómica en la Consejería de Empleo, que era la competente, como por parte de la empresa y de la cooperativa, se habilitan ya los pagos para que, a partir de unos días, en el tiempo necesario para que los propios trabajadores autoricen a la Fundación Acción Social y Tutela acceder a sus datos, porque ustedes saben que incluso si tenían hijos había un incremento de las cuantías. Por lo tanto, una vez firmado este acuerdo y realizadas las transferencias directamente desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Agricultura, en este caso, que somos los comprometidos en activar los mecanismos, nos pondremos en contacto con los trabajadores para que habiliten a la Fundación Acción Social y Tutela a tener esta información y, por lo tanto, consignar la cuantía que le pueda corresponder a cada una de las familias. Un segundo expediente, también de la Consejería de Empleo, por el que se autoriza la transferencia de 20.000 euros a la Asociación para la Promoción de Emprendedores y Autónomos Rurales, para sensibilizar y promover el espíritu emprendedor entre los alumnos de formación profesional y bachillerato que cursan sus estudios en los institutos de Castilla y León. Es un proyecto a través del cual se ha diseñado una aplicación y se ofrecerá a los estudiantes un modelo de cómo poder poner en marcha un negocio, de cara, como digo, a facilitar el emprendimiento entre los jóvenes que están finalizando estos estudios en un centro de cada una de las provincias de Castilla y León. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una partida de 218.870 euros destinada a la contratación durante los próximos tres años del servicio de gestión integral de los residuos que se generan en las más de 1.400.000 analíticas que realizan los laboratorios y unidades veterinarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería. La Consejería de Sanidad ha tramitado dos expedientes relacionados con la actividad directa y en línea que tiene la Consejería. En primer lugar, destinado al suministro de licencias y acceso a las publicaciones sanitarias electrónicas online de la Gerencia Regional de Salud. Y, en segundo lugar, al servicio de mantenimiento de las aplicaciones incluidas en el sistema de información hospitalario HPGIS. Se trata de 1.821.888 euros destinados a estos dos servicios. Finalmente, también la Consejería de Sanidad ha presentado una propuesta para aprobar la compra de 35.000 dosis de la vacuna antineumocócica valoradas en 364.000 euros. Esta vacuna, que por primera vez se pondrá de forma separada de la vacunación de la gripe y que irá destinada a población mayor de 60 años. El tiempo en los que se va a hacer efectivo la vacuna en la próxima semana. Por lo tanto, en ese momento podrán contar ustedes con más información de la que es el expediente propio del Consejo de Gobierno. Esta misma mañana también hemos conocido los datos de paro registrado del mes de octubre, como ustedes saben. Un mes que tradicionalmente se incrementa el paro fundamentalmente derivado de la finalización de los contratos de servicio vinculados al periodo estacional veraniego y, también, la finalización de las tareas agrícolas que llevan hasta finales de septiembre, en muchos casos, como puede ser la vendimia. Esto deriva en que, en este momento, haya 4.346 personas paradas más en Castilla y León que el mes anterior, que el mes de septiembre. Sin embargo, y a pesar de que este dato nunca se puede calificar por per se y de forma independiente como positivo, sí que hay que decir que estamos ante el menor incremento de un mes de octubre de los últimos cinco años, algo que creo que es importante. Una importante bajada del paro en términos interanuales, en la secuencia que es en la que nos tenemos que fijar. Son ya 36 los meses consecutivos de bajada de paro en términos interanuales en Castilla y León. En el último año, el paro registrado ha descendido en 24.000 personas, casi un 12%. Es importante destacar este hecho, puesto que el dato nacional refleja un descenso en torno al 10%. Es decir, Castilla y León tiene una reducción de paro de un 2% más que la media de las comunidades autónomas que la media nacional. Tendencia positiva en el último año y tendencia positiva también en la serie histórica. En los últimos tres años, en Castilla y León hay 63.000 parados menos. Creo que es un dato muy importante que deja clara esta tendencia de consolidación de la reducción de paro en nuestra comunidad autónoma. Pero es que, además, el paro interanual baja en todas las provincias, baja en todos los sectores, baja en ambos sexos y baja entre los jóvenes. Es decir, estamos ante una situación, unos datos que muestran que en Castilla y León los datos son mejores que la media nacional, hay menos paro y hay un mayor ritmo de descenso del paro. Por lo tanto, dato muy importante este en la valoración interanual de reducción del número de parados, pero que, además, se afianza y se sostiene aún más cuando vemos el incremento de afiliados a la seguridad social, algo que no siempre ha estado acompasado y que, como bien saben, era nuestra preocupación. En este momento ya se ve cómo la reducción del paro se acompasa perfectamente con el incremento de personas afiliadas a la seguridad social. Muy buenos datos los de afiliación a la seguridad social en Castilla y León, tanto en el último mes como en el último año. 6.144 personas más afiliadas a la seguridad social que en el mes de septiembre, un dato superior, además, que la media nacional. Y 21.758 personas afiliadas más que hace un año. Por lo tanto, 30 meses de incremento interanual de afiliación a la seguridad social. Como digo, creo que son buenos datos. No podemos perder de vista, no obstante, la estacionalidad y que el dato del mes de octubre, si lo comparamos con el anterior, lo que hace es todavía no solo esperanzarnos más, sino, además, asegurar y afianzar nuestro objetivo, que no es otro que el compromiso de seguir trabajando para continuar esta senda de consolidación. Estamos más cerca del millón de personas ocupadas que nos hemos marcado como objetivo de la legislatura. Pero creo que esto muestra que vamos por el buen camino y seguiremos insistiendo, lógicamente, para reducir este número de personas que aún siguen desempleadas y que pueden estar en este momento necesitando un puesto de trabajo. Siempre insistir en ese esfuerzo continuado y ese compromiso decidido de la Junta de Castilla y León para consolidar esta senda de crecimiento del empleo. Y a partir de este momento nos ponemos a su disposición para cuantas cuestiones se puedan plantear o necesitar. Es un día difícil para todos, sin ninguna duda. ¿Alguna cuestión? Yo no sé si a lo largo del Consejo de Gobierno le ha sonado el teléfono al presidente y si ha visto algún nerviosismo especial o algo. Pues ha sido un Consejo de Gobierno en el que hemos trabajado con los temas que nos ocupan, nos preocupan a la Junta de Castilla y León y todos aquellos en los que tenemos capacidad de actuar. Se han valorado incluso las propuestas y el trabajo que va a haber en el Pleno la próxima semana. Hemos trabajado en la agenda de la próxima semana. Incluso el propio presidente lo que nos ha planteado es que nos dirijamos y saludemos a los ministros que saldrán esta tarde del Gobierno de Mariano Rajoy y nos pongamos a trabajar inmediatamente con ellos para todo lo que realmente es competencia y pueda beneficiar a Castilla y León, que son asuntos que después de más de 300 días de interinidad pues no se han podido resolver con un Gobierno en funciones. Por lo tanto, absoluta normalidad en el Consejo de Gobierno y preparativos para seguir trabajando, no solo la semana que viene, sino de cara al nuevo Gobierno que se anuncie esta tarde. ¿Cuál será esa prioridad al nuevo Gobierno que salga? Bueno, creo que las conocen ustedes todas. La primera, que haya presupuesto, datos para hacer el presupuesto cuanto antes, como no puede ser de otro modo, que se estudie y se analice todo lo relacionado con la financiación autonómica. Es la gran prioridad que tiene en este momento la Junta de Castilla y León y, sin ninguna duda, la que nos permitiría avanzar en todos los temas sectoriales si la financiación es la necesaria y llega a cubrir esos servicios esenciales por las características que tiene Castilla y León en este momento no se cubren. Los ciudadanos del último pueblo de Castilla y León tienen los mismos derechos que los que viven en una gran capital y esa es nuestra demanda. Eso será lo primero que se ponga encima de la mesa y lo que, como bien saben ustedes y entienden perfectamente todos los ciudadanos, si es suficiente la financiación, el resto de los temas serán más fáciles de resolver. Gracias. 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 Gracias.